Hola chicos, bienvenidos a mi canal y el día de hoy voy a estar hablando de cuánto dinero hago en esto de YouTube. La razón es muy simple chicos. Siempre me preguntan lo mismo, de que deberías de hacer la segunda parte del video de cuánto ganas en YouTube porque el primer video que yo hice fue de mi primer pago en YouTube. Mi primer pago en YouTube fue en el año 2019, que es este año que estamos ahorita, pero fue en el mes de marzo. En el mes de marzo fue mi primer pago que correspondió a la última quincena de febrero. YouTube siempre te paga un mes atrasado. Por ejemplo, el mes de hoy que estamos en junio, van a depositarme lo que me gané en el mes de mayo. Así es esto, así es como pagan ellos. Y no pagan todos los 30, ni los primeros, ni los 15. Pagan una vez al mes y lo hacen por lo general el día 21. Si el día 21 cayó feriado o cayó domingo, te pagan el lunes o el día siguiente del día feriado que haya sido. Ahora, con respecto al video de mi primer pago de YouTube, en ese video yo les explico algunos factores que tienen que ver con los pagos. Que son, por ejemplo, el lugar donde te ven. Por ejemplo, si te ven en Estados Unidos. Si tu audiencia son de Estados Unidos, de Canadá y de Europa, esa es la audiencia que te va a generar más ingresos. Si tu audiencia es de Latinoamérica, esa audiencia genera menos dinero. Ahora, aclarando eso, también había mucha gente que decía, yo no sé por qué los YouTubers mienten acerca de cuánto ganan. Que parece que no les quieren decir la verdad a uno porque no quieren competencia o quieren que uno se desanime y no abra su canal. Y nunca dicen la verdad de cuánto ganan. No creo que eso sea cierto. Les voy a decir algo. Cada quien habla como le fue en la feria. O sea, lo que yo gano no es lo mismo que otra persona gana. ¿Sí me entienden? Lo que pasa es que algunas personas te van a decir, yo solo gano a duras penas 100 dólares al mes. O me toma dos meses para llegar a los 100 dólares así. AdSense o YouTube. Me manda mi cheque o me paga con depósito directo. Así que no me parece que mientan. Sino que son diferentes, son diferentes experiencias. No todos ganamos lo mismo. Ahora hay una cosa. Por ejemplo, YouTubers que tienen millones, 20 millones o 10 millones de suscriptores y millones de vista diario. Se podría decir de que ese tipo de canal genera cantidades exageradas de dinero. ¿Por qué lo sé? Bueno, porque es muy fácil. Estamos hablando de que mucha gente ve sus videos. Millones que aún así los vean de El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, México, Argentina. Que es donde pagan muy poco por vista. Independientemente que sean de esos países. Son millones y millones de vista. Millones y millones de reproducciones. Entonces, por lo tanto, al final del día, esos millones y millones de reproducciones, se hace bastante dinero al final. Ahora, si la persona tiene millones y millones y millones de vistas. Y las vistas son la mayoría en Estados Unidos, Europa y Canadá. Ahí es bastante dinero el que estas personas están haciendo al mes. Mucho más de las personas que son vistas en otros países. En los países que te pagan como un dólar por mil vistas. Y en Estados Unidos, Europa y Canadá pagan alrededor de 7.000 y algo. O sea, casi 8 dólares por vistas. Así que ya saben de que en Estados Unidos, Europa y Canadá es donde mejor se paga. Por eso, hay algunos YouTubers que hacen canales en inglés y otros en español. Y el canal en inglés, ellos pues están esperando de que sean vistos más que todo en Estados Unidos. Porque genera más dinero. Ahora les voy a decir cuánto es que yo gané mi primer cheque. Mi primer pago fue de 276,33 centavos. Ahí ya está. Eso ya lo había platicado en el primer video. Mi segundo chequecito. En mi segundo chequecito, yo gané mil y pico. Déjenme les veo. Déjenme les digo. Payments. Aquí en mi cuenta de AdSense. Mi segundo cheque salió de mil y pico. Y mi tercer cheque salió de esto. Les voy a decir, les voy a enseñar. Esta es mi cuenta de AdSense. Lo que voy a hacer es voy a grabar mi pantalla. Y se los voy a mostrar aquí. Esta cantidad de dinero que acaban de ver ahí fue correspondiente al mes de mayo. Eso fue lo que me pagaron en mayo. O sea, el mes pasado. Que depositaron el 21 de mayo. Ellos transfieren todos los 15 para todos los 15 de cada mes. Para que el 21 AdSense te haga el depósito directo a tu cuenta bancaria. En mi caso lo hacen depósito directo a tu cuenta bancaria. O te pueden mandar un cheque a tu casa. Según no manejo mucho como es el caso de cuando vives fuera de Estados Unidos. Creo que te mandan un cheque. Ya cuando eres partner, cuando eres creador afuera de Estados Unidos, ese tema no lo domino. Ese no es tema de mi dominio, chicos. Porque yo no conozco a nadie que viva afuera de Estados Unidos y que haga transacciones con Google AdSense. Así que eso no me lo sé. El dinero que acaban de ver corresponde al mes de abril. Porque me lo pagaron el 21 de mayo. Pero el dinero que yo hice en mayo me lo van a pagar ahorita en junio. Dos mil noventa y tantos. Entonces, para que se den una idea. Eso fue lo que yo hice en abril. En abril yo hice dos mil doscientos sesenta y nueve dólares con cuarenta centavos. En solo el mes de abril. Y ellos me hicieron el depósito directo el 21 de mayo. Ahora, el 21 de junio me van a depositar como todavía no hemos llegado ni al 10 de junio. Ellos transfieren lo que yo gané el mes pasado hasta el 15. Entonces, no va a salir, no sale reflejado todavía en Google AdSense. Pero sí sale reflejado, chicos, en mi aplicación de YouTube Studio. La aplicación de YouTube Studio te dice cuánto dinero vas haciendo. Y les voy a mostrar aquí cuánto dinero es que yo hice en el mes de mayo. Ok, en el mes de mayo hice la cantidad de mil quinientos treinta y cuatro con cinco centavos en un canal. En solo este canal. O sea, son mil quinientos treinta y cuatro. Ahora le agrego el otro canal que tengo porque tengo dos canales. Entonces, este dinero que yo les estoy diciendo son ganados en los dos canales, no solamente en uno. Entonces, en el otro canal, el otro canal hago menos dinero porque no subo contenido muy seguido como en este canal. Así que les voy a enseñar ahorita cuánto dinero hago yo en el otro canal, en el mes de mayo. Hice quinientos cincuenta y seis punto cuarenta y ocho. Ahora lo vamos a sumar más quinientos cincuenta y seis punto cuarenta y ocho. Hice la cantidad de dos mil noventa punto ochenta y ocho dólares. Este es mi pago del mes de mayo, el cual se me va a ser depositado el veintiuno de junio. El veintiuno de junio. Así es como funciona esto. Eso es lo que yo he estado ganando en los dos últimos meses. Porque solamente apenas he recibido pago de Google AdSense por los últimos cuatro meses. El primer mes. Pero acuérdense que fue porque solo me pagaron las últimas dos semanas de febrero. Entonces me pagaron en marzo. El mes de febrero y el mes de abril me pagaron marzo. Y creo que el mes de abril me salió como en mil, mil y tanto de dinero. Fueron mil. Pero ya a partir del tercer mes, ya la cuenta fue subiendo a los dos mil. Y ya ahora, si te dieron cuenta, mi pago de mayo va a ser un poquito más bajo que mi pago de abril. Mi pago de abril fue dos mil doscientos y pico. Ahora, mi pago de mayo que va a ser depositado en junio va a ser de dos mil noventa con ochenta y ocho centavos. Así que ahora si vieron de que el pago no necesariamente tiene que ser el mismo. Depende de muchos factores. Depende de cuánta gente te ve. Depende de dónde te ve la gente. Depende de si se ve en todo el video. Depende de que si los comerciales, la gente se siente atraída al comercial. Entonces, mira todo el comercial completo. Depende de muchos factores. Tu pago, tu cheque, tu dinero, lo que haces en YouTube va a depender de eso. Hay muchas personas que le ponen a un video de diez minutos o veinte minutos. Le ponen hasta siete o diez comerciales. Yo me he limitado a poner máximo cuatro que van en medio y uno al comienzo. En videos de media hora o veinte minutos. Lo que pasa es que mientras más comerciales tienes, más chance tienes de hacer más dinero en ese video. El problema es que, por ejemplo, en mi caso, si un video de diez minutos contiene más de seis, siete, ocho comerciales, pues termino dándome por vencida y pues no lo veo. Eso va a depender de vos. Pero si a mí me preguntan y me dicen qué me recomiendas, yo te recomiendo no poner comerciales cada dos minutos o tres minutos. Mínimo cinco minutos. Puedes poner comerciales cada cinco minutos, cada cinco minutos, cada siete minutos o cada diez minutos. Si los pones cada minuto o cada dos minutos, por lo general el que está viendo, por lo general tu audiencia va a desistir y no va a ver el video porque muchos comerciales como que es muy molesto. En un video de media hora perfectamente le puedes poner cuatro comerciales más el que va al principio. A veces el comercial que viene al principio algunas veces sale y algunas otras veces no sale. Entonces, como que el principio como que no lo cuento a veces porque en algunos casos el comercial que aparece al principio del video no da play. O sea, no sale el ad. No sale el comercial, sale tu video de entrada. Y hasta después es que salen los otros comerciales. Entonces, en un video de media hora trato de ponerle comerciales cada cinco o cada siete minutos, pero no cada dos ni tres ni un minuto porque la gente se aburre. Así que lo que hace que generes dinero es que hagas contenido que a la gente le gusta, haz un contenido diferente o haz contenido que enganche a tu audiencia. Y de esa manera, pues los comerciales van a generarte dinero. La cantidad de dinero que haces cada mes, lo vuelvo a repetir, creo que ya lo dije en mi primer video, pero lo voy a volver a repetir. La cantidad de dinero que haces no depende de cuántos suscriptores tengas. Porque hay personas con mucho más suscriptores y pues no hacen mucho dinero. Pero es porque su audiencia radica fuera de esos tres países que les acabo de mencionar, que son Canadá, Estados Unidos, Europa. Ellos están en el top, están encabezando la lista de los países mejor pagados, de los países que nos pagan a nosotros mejor. Ahora, por ejemplo, si alguien tiene 200 mil, 300 mil suscriptores y su audiencia 100% o 90% es de países como Centroamérica, Suramérica. Esta persona, a pesar de que tenga muchas vistas, va a tener va a tener menos menos ingresos. Entonces, no depende de cuántos suscriptores tengas. Depende de las cantidades de vistas y depende también de dónde te vean. Eso es muy importante, de dónde te ven. Eso es lo que dicta cuánto dinero vas a estar haciendo al mes. Así que, no creo de que algunos youtubers mientan a la hora que dicen cuánto ganan. Sino que simplemente, a lo mejor, eso es lo que ganan. Porque todos tenemos audiencias diferentes de varios países. Imagínense estas personas que viven en la India y pues sus videos son en el idioma que hablan en la India. Las únicas personas que van a ver ese video van a ser gente de esos lados. Por lo tanto, aunque tengan millones y millones de suscriptores y bastantes vistas, pues no se le va a comparar a alguien que todas sus vistas o la mayoría de sus vistas sean de Canadá, Europa y Estados Unidos. O sea, depende de dónde seas y el idioma que hables. Por ejemplo, el español es muy visto porque mucha gente habla español. El español y inglés son los canales más vistos. Son los que más generan dinero. Pero chicos, eso es lo que yo pienso porque el español y el inglés son los dos lenguajes universales. O los lenguajes que más se hablan. No estoy diciendo que los otros no se hablen para nada, pero sí son los que predominan más. Otra inquietud que me ha llegado mucho es que dicen de que... De que YouTube nos prohíbe decir cuánto ganamos. ¿De dónde sacaron eso? No. Nunca había habido eso. Esto es como un trabajo cualquiera. O sea, es como que le pregunten a alguien que trabaja de mesero en McDonald's. Ah, ¿cuánto gana? Digamos un ejemplo. Ah, gano 11 dólares la hora. ¿McDonald lo va a despedir por decir eso? Yo no creo. O sea, no le veo cuál es el tabú. No es un tabú. Simplemente que es diferente. Mi pago es diferente que de otra. Otra puede ser... Otra puede hacer más dinero que yo con menos suscriptores, con menos vistas. Porque tal vez las vistas de ella, aunque sean menores que las mías, a lo mejor son el 100% son de Estados Unidos. Las mías yo tengo... Yo las tengo revueltas. Yo tengo gente que me ve de muchos países latinoamericanos. Tengo mucha gente también en Estados Unidos, tengo mucha gente en Europa, en Canadá. Entonces, ese es un revueltijo y pues agrega... Eso me agrega más dinero al final del mes. No es que... O no me parece a mí de que algunos youtubers mientan cuánto ganan. Sino que cada quien cuenta cómo le fue en la feria. Y sería absurdo de que todas ganáramos lo mismo o ganáramos dependiendo de los suscriptores. No se gana dependiendo de los suscriptores, porque a veces muchas personas se suscriben a tu canal, pero no ven tus videos. Si me entienden, no ven tus videos. O hay veces canales que tienen pocos suscriptores, pero tienen muchas vistas. Porque sus videos son más de DIY. Por ejemplo, cómo hacerlo tú mismo. Por ejemplo, cómo reparar algo, cómo reparar un carro, cómo hacer tal cosa. Entonces, ese tipo de canales... Por lo general, la gente ve los videos y los vuelve a ver y los vuelve a ver. Y muchos de ellos ni siquiera se suscriben. Pero le están haciendo la bolsa al dueño de ese canal. Si me entienden, le están haciendo la bolsa al dueño de ese canal. Independientemente si se suscriben o no. No es que yo tenga años y años en esto. Apenas tengo un año y unos cuantos meses. Y esto es lo que yo he aprendido. En el año y medio que yo he estado en YouTube, chicos, esto es lo que yo he aprendido. Ser constante te va a generar mucho más dinero al final del mes. Ser constante, estar pendiente de tus suscriptores. Hacer videos un poquito largo. Así le metes 3, 4 comerciales. Así es que funciona esto. Quise hacer este video solamente enfocado en lo que es el pago. Cómo funciona, cuándo pagan, cuánto más o menos pagan. En mi otro canal tengo 32,094 suscriptores. Y en ese canal apenas hice 500 dólares el mes pasado. Y mi otro canal que es este. Tengo 19,613 suscriptores. Y es el canal que me genera más dinero al final del mes. Así que no se dejen llevar de que porque no tienes bastantes suscriptores. No pueden hacer dinero. Claro que sí pueden hacer dinero. Solo es cuestión de ser constante. Ser creativo. Y lo más importante de todo es que te guste. Porque si no te guste, no vas a poder hacerlo. Ya que los primeros meses vas a tener que hacerlo de gratis. Porque YouTube no te monetiza tu canal. Si no tienes 4,000 horas de visualización mínimo. Y mínimo 1,000 suscriptores. Y después de eso, vas a revisión. Si pasas las reglas, si pasas el estándar, te lo monetizan. Si no pasas, no. O te mandan a segunda revisión. O sea, es un rollo. Es un rollo completamente. Entonces, tienes que hacerlo de gratis al comienzo. Pero por eso tiene que gustarte. Porque cuando haces algo de gratis sin recibir nada a cambio, te tiene que gustar. Y la gente que ve tu canal va a percibir que te gusta lo que haces. Entonces, ellos se van a suscribir o van a ver tus videos. Y así es que funciona eso, chicos. Espero de que haya contestado muchas inquietudes que tenían ustedes. Ya que me han llegado muchos mensajes en Instagram. Y también algunos comentarios que dicen. Elsa, haz una segunda parte de este video. Porque es que queremos saber un poquito más. Y cómo es esto. Por qué algunas personas mienten. YouTube te penaliza si dices cuánto ganan. Entonces, esos son algunos tabús que la gente no sé por qué. Si se los inventan. O no sé si porque escucharon a alguien decir esto. O tal vez a alguien que dijo. No puedo decir cuánto ganan. Porque este YouTube no me lo permite. No sé. La verdad no sé por qué será. Porque este es un trabajo normal como cualquiera. Algunos ganan 50 dólares al mes. Otros ganan miles y miles. Algunos ganan hasta. Algunos pueden ganar hasta 20 mil dólares al mes. Y otros pueden ganar 50 dólares al mes. O menos. O más de 20 mil dólares. Los que ganan mucho. Así que esto no es cuestión de tabú. O algunas personas creen de que nosotros mentimos a la hora de decir cuánto ganamos. Porque no queremos que ustedes o que los que están pensando en abrir un canalcito de YouTube. Abran canal porque nos va a hacer competencia. Y mejor les voy a decir de que gano 100 dólares cada dos meses. Y así pues se van a desanimar a abrir su propio canal. O sea, no es así. Cada video que habla acerca de cuánto dinero hacen en YouTube. Es diferente porque no todas las personas hacemos lo mismo. Y ya se dieron cuenta de que yo no hago la misma cantidad de dinero todos los meses. Hago diferente. Algunos meses hago menos. Otros más. Y así va. Esto no es como un trabajo normal. Donde te pagan lo mismo todos los días. Porque trabajas por hora. Y esto vas a ganar de acuerdo de cuántos videos metas en una semana. Y cuántas personas te ven. Y de dónde las personas te están viendo. Así que me despido de ustedes. Les mando muchos besos. Abrazos. Saludos. Nos vemos en el próximo video. Y que tengan un feliz fin de semana. Y que tengan un feliz fin de semana.